Gracias una vez, en esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís a propósito de las actividades programadas por las autoridades en el día de hoy tras el aniversario del municipio de San Francisco de Macorís en su 243 aniversario de la fundación de la ciudad del Jaya. Hay que destacar que hace varios días el Consejo de Regidores declaró este lunes 20 regocijo municipal. También se programaron una serie de actividades en conmemoración al aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís. Las actividades iniciaron desde las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera frente al ayuntamiento municipal de esta ciudad seguido de la eucaristía que se está desarrollando en estos precisos momentos en la Catedral Santa Ana. Destacar que a las 10 de la mañana está programada la inauguración al monumento del Pedro Francisco Bonó ubicado en el cementerio Las Mercedes y ya para las 10.30 de la mañana se iniciará el desfile saliendo desde la calle Salcedo hasta la calle 27 de febrero y luego se tendrá la exhibición de cuadros relativos a la fundación de la ciudad en el Parque Juan Pablo Duarte. Destacar que esta eucaristía ha contado con la presencia de las principales autoridades de esta ciudad del Jaya a propósito de la fundación del municipio de San Francisco de Macorís del 243 aniversario. Y repetimos, en estos momentos se está desarrollando una eucaristía como parte de los actos conmemorativos del 243 aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Gracias Arismendi Lantí.